bienvenidos a este canal que tratará 10 curiosidades del típico opindín típico viene de la provincia de los santos específicamente de las tablas lo virgen de la música típica de acordeón se ubica entre finales del siglo 19 e inicios del siglo 20 específicamente en los primeros 30 años de este último el conjunto de música típica estaba conformado en sus inicios por una orquesta bastante sencilla compuesta por un violín una guitarra uno o dos tambores de cuñas pujador y repicador un par de maracas o churuca una caja y un triángulo en esta pequeña orquesta se refleja la transculturación producto de la posición geográfica de panamá en el continente americano el violín y la guitarra son muestra de la influencia europea las maracas y la churuca son de impronta indígena y el tambor de cuña proviene del continente africano el repertorio de las agrupaciones abarcaba una gran variedad de géneros musicales tanto nacionales como extranjeros entre los extranjeros estaban típico tiene más influencia en las provincias centrales de la ciudad 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 de panamá donde la mayor parte de los cantantes típico están en esta región más en los santos herrera veraguas y de menor medida chiriquí sus instrumentos en el siglo 19 eran el violín triángulo guitarra española flauta dulce y la caja en principio del siglo 20 acordeón guitarra española caja y churuca y en la actualidad acordeón guitarra eléctrica bajo eléctrico timbales guirá tumba o conga el conjunto más antiguo son los plumas negra francisco ramírez y rogelio córdoba son considerado como los padres del típico neida cedeño y catalina carrasco son las primeras mujeres en entrar en el mundo del típico el término típico es utilizado localmente por extensión para denominar a todas las manifestaciones musicales y coreográficas vernaculares de las provincias centrales de panamá el nombre pindín debe evitarse porque es la forma despectiva con la cual se llamaba en la ciudad de panamá a la música típica del interior del país las canciones de música típica el acordeón es ejecutado mayormente en tonos menores dándole un tono triste y melancólico la evolución del género ha llevado que el canto tenga mayor preponderancia que la música además tiene como acompañante un grito de faena campesino panameño llamado saloma que generalmente es realizado por una mujer que la sentona en acompañamiento del acordeón con el objetivo de llenar la ausencia de la voz del cantante en el transcurso de la canción el baile del típico sigue los patrones de la cumbia a monajá ve a secumbia panamá moviéndose los pies y caderas de forma similar al son cubano las parejas se agarran en posición de vals y normalmente oscilan de un lado a otro como en aquel paralelo a esto dan vueltas en su propio eje y recorren toda la sala en forma circular en sentido contrario al relojo desordenada a veces hasta se chocan las parejas variando la velocidad de las vueltas sobre su propio eje y su desplazamiento dependiendo del ritmo de la canción cuando las parejas tienen algún grado de afinidad sentimental se abrazan y pegan mejilla con mejilla y esto es la evolución del típico intestines daddy 1 1 1 2 2 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!